Cámara estaba acá Dale a tu cuerpo, dale Ah, me crees que nada más saliera el ojillo Ah, estás grabando Estás grabando Porque con la gorra no, más siempre que no me reconozco Que a la gorra le quiere correr Y la que ya Que anda haciendo una puta monstrua Ya salió Ahí va, ahí va Ya salió Dicha mosca Una mosca parada en la pared Dale, güey, porque la Gemi está atrás de nosotros Pero vengo 80, que no mames Mira, ahí está Ahora sí, güey, canta la de la Ah, cuéntame la de la niña, güey Oh, sí, es que me da como una niña que la agarraba y le decía Esa niña no Esa niña no Dime la más suerte No, 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 no Una niña de panchón destruyada ¿Qué dijo la niña? Ahorita que estoy muerta ya no Ya que viniste, no vamos ya ¡Al el cielo! Ay, cuánto bien los chistes, compadre Cuánto bien los chistes Chiquita Chiquita ¿Qué? Vamos a bailar como Woppe Oh no Vamos a bailar 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 Ahora sí va a cantar No, está muy triste Ya va a hablar